La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Es que necesito ver si vos vendés un cargamento, ¿viste? Un cargamento de vintage, me lo vendés barato, ¿no? ¿Y no conoces a alguien que tiene, que tenga? Podemos hacer, por lo menos podemos organizar las excursiones con las jubiladas Ya tenemos el autobús para hacer eso Pues mira, mira tú para dónde Sí, que la entiendan en el autobús, podemos hacer una excursión de incerso Hay más de una jubilada por el pueblo, yo conozco a una A mí es que el incerso me recuerda a Cerso y a mí el incerso me gusta Entonces el incerso me gusta, ¿sabes? Incerso también me recuerda a Siniestro y Siniestro me gusta también ¿Qué tal la chaquetica? ¿Cuándo la sientes? Pues la tengo puesta ahora mismo Pasa que tenía unas manchas súper extrañas, ¿sabes? Le he echado un poco de KH7, todo en uno y se ha ido Pero olía así regular Olía a alejía, si huele a alejía a semen No, no, olía como a... A ver, la verdad es que olía un poco a porno, ¿sabes? De porno duro de este Guau, ¿cómo me gusta? Yo ni la he lavado, vamos, porque es que me encanta Madre mía, la Daniela, ¿cómo está? ¿Cómo le ponía? Vamos, le he lavado como a un cajón que no cierra, que chirría, ¿sabes? Hostia, pero escúchame, ¿quién es la Daniela esa? Pues no sé, una amiga de mi nieta Es que me ha instalado el Instagram Y como no tengo amigos, pues sigo a los seguidores de mi familia, ¿sabes? Hostia, eso está guapo Yo a mí me pasa eso lo mismo con Tinder Pero lo que pasa es notar éxito con las mujeres Que no te vayas a ofender, pero es que es normal Se te va fuyando por ellas las cabras Ya, pero es que lo peor de todo es que después me vienen con Con la diadema esta de conejita Y a mí los conejos no me gustan Buah, vale mía, viene a mí con eso Y vamos, me detiene, me llevan preso Oye, ¿qué le has contado lo que pasó otro día? Que vinieron aquí a hablarnos ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada, llegaron así como un poco vacilones Tú me entiendes, ¿no? No hay respeto ya por los mayores Eh, esa gente se piensa que tiene los huevos bien puestos Se piensa en eso, pero yo no tengo nada Mira, yo no los tendré bien puestos Los tendré lazos Como te he comentado antes Soy de escroto, flexible Y la verdad es que no tiene a qué ver, ¿sabes? Yo no confío ni en mí mismo Ellos quieren tener controlado todo el mundo Pero lo que no saben es que a mí me suda la polla Toda esa gente Te vienen a hablar como si tú quisieras, yo qué sé Hablar con ellos Establecer una amistad seria, ¿sabes? A mí qué me da, hola y adiós Hola, buenas tardes, no me toques los cojones, ¿no? Claro, ya está Y a mí no me vengas a molestar, ¿sabes? Aquí se piensa que nos van a sodomizar y de eso nada Que pa, otro día estuve, tú no lo sabes, pero estuve hablando con unos chicos Y para tener cositas que nos puedan servir a un precio muy razonable Ah, ya te entiendo, ya te entiendo, dildo Sí, las pistolitas estas de juguete, de estas las nerds Sí, sí, pues eso Que están queriendo eso Deben tener un contacto con nosotros Pues diles que yo les puedo abastecer de dildos rosas Tengo dos cargamentos encargados Vale, yo se lo comentaré Que tú le estableces dildos Y para que jueguen con las mujeres Bueno, con las mujeres son con ellas mismas ¿Has visto qué pedazo de pase de Michael Jackson? Esa es un patraper que me sagtias Yo me tira Yo me tira Ichime Uuhuhh ¿Hostia? Ostia, como baila la abuela psychiatrist, ¿ a qué que pasa? Que se han venido a presentarse, señoritas han venido aquí y tu estabas ahí hablando solo Señorita lo siento a mi, solo me interesan jubilada Oh tranquilo Los bafanos son de niggas de abajo, ¿eh? Ya por esto hablando de niggas dónde está nuestro... jubil allora Se ha ido, se ha ido una bajada, quepa, seguro Pero no la habías dejado atado ¿Cómo? La ha atado ¿Que no la habías dejado atado? No, la ha asustado la cordera Ya no se puede uno masturbar enfrente de las tiendas, ¿o qué? Tengo aquí 6 centímetros de pura furia ¡Hostia! Que endelezan a la que sea Pero con eso la matas, querido, es un arma Y bueno, algunos tenemos ese privilegio Yo me compré una cosita por internet Que es como una bomba hidráulica así para el nardo Y oye, en este caso que furrula ¿Tú no comprenes algo así? Sí, sí Una bombita ahí, yo en la ducha lo uso Yo, yo, yo es que prefiero mi mano callosa Uy, es que con eso te tienes que hacer heridas en la pija Antes tenía un perrito y lo que hacía era ponerme ahí la mantequilla y esas cosas Ay, Dios mío Yo a su primo le compro las películas Yo compré una La de Avatar, la nueva Compré la nueva de Avatar en 3D La compré Y era una puta película de la Barbie Entonces, cayó en baja y la vendí, esa, la quité, vamos Ah, bueno, bueno Está pepino el coche ese, ¿eh? Mira, yo tengo ese que era de mi abuelo El Daytona ¿Y eso pasa en la ITV? Eso... Nah, eso tira misiones, te lo tiran para atrás Pero vamos, fijo Yo a eso no me fiaría, tía, tía Eso no tiene catalizador ni nada Es igual que catalizador en mis tiempos lo quitábamos para que hiciera más ruido Este es el coche que salía en la película de Cars Yo creo que le tengo que mirar eso de la fuga del aceite, chacho, que no, que no Bueno, yo creo que esto va a ser la junta de la trócona Le va a faltar, va a faltar Sabes que mi primo, por ejemplo, tiene... Me dice, es un 4x4, 16 Pues tiene 16 válvulas, fijo el coche Y es un problema por eso Escúchame, esto va a ser... ¿Qué, diésel o gasolina? ¿Esto gasolina? Bueno, y los inyectores Eso es muy malo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Pues, échale, desde que salió el coche Si era de mi abuelo, un Daytona de... Pues, escúchame, inyectores para cambiar 400 euros cada uno ¿Tendrá al menos 4? Madre mía Tú dámelo a mí que yo te lo arreglo Hostia Van a ser 23 mil dólares ¿23? Nada, nada, ala, que mi mapa aquí yo me voy andando para paleto Se lo usa, arreglar A mí me gusta la puta ¿Y este de quién es? Este no se queda corto, ¿eh? Tampoco, loco No, no ¿Este? Este es el de J-Ball Este es mío Hostia El Pumuki ¡Qué hijo de puta! ¡Míralo, míralo! Este no es de la gente Vegetta777 Esto tiene más orificios que mi... Que tu cuerpo, quepa Esto toca la Cuarta Sinfonía de Beethoven Cuando la arranco ¿Quieres escucharla? ¡Guau! Espera, aquí falta el mío Parece un león Esto repatina, ¿no? No se puede ver más Podéis ver por aquí atrás lo que hay Lo tengo ahí abierto, loco ¿Qué te va a sentir hoy? Pues nunca, ¿eh? ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vengan a empezar a jugar! ¡Vengan a empezar a jugar! ¡Ambos estaban peleando ese chico! Ya está, continúen cada quien por su lado Y ya está ¡Gracias! 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 gibi, pues sé divertí la vida de botero Gracias por ver el video.